Puno Puno De inmediato pensamos en la fiesta de la Virgen de la Candelaria en el lago Titicaca en su alegre y colorida gente Pero muy poco sabemos sobre un pequeño pez que es oriundo del lago y se ha convertido en un manjar para los puneños Me refiero a Lispi un pequeño pez de tan solo 5 centímetros de largo y de un alto nivel nutricional que solo habita en la cuenca del Titicaca Pero quien mejor que Flora Lerma Lutari para explicarnos como se prepara y consume este manjar El pescadito se llama Ispi Lo traen del lago para vender en el mercado Lo lavo, lo saco sus tripas y lo preparo con comino, ajo y sal y pimienta Lo que le pongo es la harina para que salga más enterito para que no se deshaga porque sin harina se deshace el pescadito no sale redondo Y ahora el acompañamiento es sirvo con papa, chuño y mote y su ensalada El precio cuesta está de 2.50 a 3 soles aproximadamente Quizá por los nervios de que le esté grabando Flora olvidó mencionarme que también acompaña el plato con aletas de trucha frita para realzar el sabor No, la gente también disguste, ¿no? de este pescadito que es como un chicharrón lo como la gente Les invitaría a que vengan a probar esta comida a Apuno que es natural del lago Tiquicá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!